La estrategia Ser Tuluño sigue manejándose en la ciudad de Tuluá con un impacto positivo. Según la gestora social del municipio de Tuluá, llegar a los nuevos comunales es fundamental dentro de la estrategia. Ser Tuluño sigue trabajando. Estuvimos en la feria de Tuluá, que fue espectacular. Llegamos a todos los turistas y visitantes, les hablamos de Tuluá, les mostramos este hermoso mapa, les contamos de dónde a dónde va Tuluá y todo lo que tenemos para dar. Y en este momento seguimos trabajando. Empezamos a hacer un trabajo con Juntas de Acción Comunal. Los nuevos residentes elegidos queremos hacer un trabajo de capacitación, en trabajo en equipo, en resiliencia. Ellos que son los que lideran estas comunidades y en rutas, rutas de atención. Cuando alguien en el barrio necesita algo y no sabe cómo hacer, pues el líder lo puede guiar, sobre todo en esos temas administrativos. Uno conoce mucha persona que necesita algo y no sabe dónde ir, entonces queremos desde el ser Tuluño darles unas charlas a los presidentes de Juntas de Acción Comunal sobre estos temas y fortalecernos desde la administración municipal. Aquí se articula el programa con otras instituciones. Sí, es un escenario maravilloso. Esta vez la carrera atlética tiene su nicho en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Ahí se va a hacer el tema de los niños. Y salen las carreras atléticas, la 5K y la 10K, en un recorrido por todo el municipio. Y esperamos que propios y visitantes disfruten esta que es la apertura a nivel nacional de las carreras atléticas. La gestora se refirió a la experiencia de Venus como integración comunitaria. Desde la primera versión la hicimos en Venus y la Moralia, la segunda la hicimos en Nariño y esperamos que ellos estos años también se reactiven. Y este año pretendemos ir para Aguaclara y el Paraíso, todo este sector de acá. Empezamos a hacer todo el proceso de construcción de faroles, de preparar a la comunidad para atender al turista que vaya a ver ese proceso maravilloso que ellos van a construir y seguir visibilizando el campo tulvenico. Gracias.